Somos la voz de Dios, radio natividad, la emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, tengamos como intención muy particular en esta Eucaristía, pedir al Señor por cada una de nuestras intenciones. Pero especialmente pidamos por el progreso de los pueblos, por el progreso y el bienestar en nuestra nación, en nuestro país Venezuela. Tengamos también en esta Eucaristía las siguientes intenciones presentes. Las de todos ustedes que nos escuchan por Radio Natividad y quienes están aquí celebrando la Eucaristía. Por la paz de Israel, Jerusalén, así como en toda Tierra Santa, en Ucrania, Rusia y en Venezuela. En acción de gracias por el cumpleaños de Carmen González y Joan Zambrano. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, Fray Néstor Rivera, Francisco Alberto Muñoz Guerrero, Luisana Espinosa, Ramón Eustoquio Díaz, Salvatore Yaceta. Gracias por todos nuestros fieles difuntos y cansados, ¿verdad?, de la jornada quizás del día, del mediodía a lo mejor, pues también presentémosle al Señor nuestro cansancio. Venimos a misa porque a lo mejor estamos cansados y agobiados como hoy nos lo dirá el Evangelio. Silencio, presentémosle al Señor nuestro cansancio para que lo convierta el Señor en fortaleza de vida. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y quisiste formar con ellos una sola familia, llena los corazones con el fuego de tu amor y suscita en todos los hombres el deseo de un progreso justo y fraternal, a fin de que, con los bienes que has destinado para todos, se realice cada uno como persona humana y suprimida a toda discriminación. reina en el mundo la igualdad y la justicia, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías La senda del justo es recta, porque tú, Señor, le allanas el sendero. En el camino de tus mandamientos te buscamos, anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca por la mañana, porque tus mandamientos son la luz de la tierra y enseñan justicia a los habitantes del orbe. Tú nos darás, Señor, la paz, porque todo lo que hemos hecho, eres tú quien lo ha hecho por nosotros. Acudimos a ti, Señor, en el peligro. Cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo, como una mujer que va a dar a luz, que se retuerce y grita angustiada. Así éramos, Señor, en tu presencia. Concebimos y nos retorcimos, pero lo único que hemos dado a luz ha sido viento. No le hemos dado salvación al país, no le han nacido habitantes al mundo. Tus muertos vivirán. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertarán jubilosos los que habitan en los sepulcros, porque tu rocío es rocío luminoso, y la tierra de las sombras dará a luz. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor tiene compasión de nosotros. El Señor tiene compasión de nosotros. Tu, Señor, reinarás para siempre, y tu fama pasa de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sion, pues ya es tiempo de que te apiades de ella. Tus siervos aman sus piedras y se compadecen de sus ruinas. El Señor tiene compasión de nosotros. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido, y no se muestre a su plegaria sordo, entonces temerán al Señor todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. El Señor tiene compasión de nosotros. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo, y librar de la muerte al prisionero. El Señor tiene compasión de nosotros. Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, 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 Aleluya en el cielo, Aleluya en la tierra, al Señor que da la vida y la luz de un nuevo día. Ale, Ale, Aleluya, Ale, Aleluya, 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 Aleluya En el tiempo, Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Por estas palabras del Santo Evangelio del Señor, perdone nuestros pecados. Amén. Bueno, creo que todos nosotros hoy, como días anteriores, hemos a lo mejor tenido un día cargado, ¿verdad?, lleno de fatigas, de tantas cosas, de hacer diligencias, y eso sin duda que nos fatiga, ¿no? Ir en un momento, ¿verdad?, no sé, al centro, ir y venir, ya eso nos cansa, ¿no? Así como también nos puede tener fatigados, cansados, cualquier circunstancia personal de la vida, o incluso una situación familiar. Y a ellos, a nosotros que nos sentimos así, cansados, agobiados, por la carga, por las circunstancias de la vida, por los quehaceres del día a día, por los quehaceres de hoy, hoy, a esos, hoy Dios le dice, vengan a mí. Y eso es la Eucaristía. La Eucaristía es, ¿verdad?, el espacio para encontrar descanso, para encontrar alivio. Señor, aquí vengo y siento que no valgo nada porque estoy cansado y estoy agobiado. Y por eso acudo a ti aquí, Señor, porque, pues, tú das alivio, tú das al cansancio, le das descanso. Pero muchas veces, ese es el deber ser, ¿verdad?, cuando estamos cansados, que es prácticamente, digamos, todos los días, ¿no? Y no solamente nos cansamos de esas cosas, del quehacer de día a día. A veces nos cansamos de estar sentados, ¿no?, de ver televisión, de estar en el celular, ¿no? Un muchacho tener dos horas en un celular, eso cansa, aunque diga que no, ¿verdad? Entonces, si no se cansa, ¿por qué se levanta a las once de la mañana, verdad? Porque se cansó, ¿sí?, estando en el celular. En fin, ese es el deber ser al que yo me refiero, que todos acudimos. Pero, ¿cuántas veces nos ha pasado que estando así como estamos, ¿verdad?, es lo contrario. Ay, yo no voy a ir a misa hoy, estoy cansado, ¿no? Fíjese el frío que está haciendo ahora, ¿verdad?, frío, calor, que eso nos cansa también. Ay, no, yo no voy a ir a esa iglesia porque allá prenden ese aire acondicionado, ¿verdad?, y hace frío. Pero, no, y si esa iglesia ya calienta mucho el sol y hace mucho calor y me cansa. Y resulta que, en fin, ponemos excusas, ¿no?, pero hay otras razones. Y es precisamente a que la iglesia esté como esté, cómoda o incómoda, pues siempre le encontramos excusas y terminamos no acudiendo al lugar para encontrar alivio y descanso. Porque, precisamente, ahí en nosotros, ¿verdad?, como, o lo entendemos como que si no voy a misa porque estoy cansado. Como si la misa me fuera a cansar más de lo que ya estoy. Hoy no rezo el rosario, ay, que Dios me perdone, yo no voy a rezar hoy porque Dios sabe que yo hoy estuve, hice muchas cosas. Es que estoy cansado, el Señor sabe, el Señor me entiende. ¿Y el rosario lo va a cansar más? ¿Acaso 15 minutos del rosario no son tiempo invertido en Dios? Claro, aunque esté cansado, porque la oración, la eucaristía, dan alivio, ¿verdad?, al alma, al espíritu. Y por eso el Señor dice en el Evangelio, vengan a mí los que están fatigados y agobiados, cansados y agobiados, dice otra traducción, por la carga, y yo los aliviaré. Fíjense, ustedes, cuando uno, yo creo que eso lo hemos experimentado todos, que uno sale de la misa, uno reza, mira, y no quería rezar, y recé, y qué bien me siento, ¿verdad?, qué tranquilo me siento. Igualmente la eucaristía, ¿verdad?, no provoca uno irse de la iglesia ni siquiera. Aunque hay algunos casos que, ¿verdad?, el Padre nos da la bendición y ya estábamos saliendo, corriendo, ¿verdad? Pero mayormente, pues, nos sentimos bien, nos sentimos identificados con la Palabra, la Palabra nos ha dado aliento, nos ha dado ánimos, la Palabra nos ha dado un alivio, lo que dice el Señor en el Evangelio. Eso es lo que significa, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Eso bonito, agradable, que uno siente después de la Eucaristía, eso precisamente es el aliviaré del que dice Jesús en el Evangelio. Padre, pero ¿sabe que yo no siento nada de eso? Bueno, a lo mejor hay algo ahí que lo trajeron, ¿verdad?, lo trajeron obligado, y a lo mejor no le he encontrado el amor, no le he encontrado el sentido, no le he puesto alma, vida y corazón a la Eucaristía, a la Palabra, al milagro que acontece en el altar, porque a lo mejor no le hemos encontrado ese amor al Señor. Pero cuando, así sea, que nos traigan cansados, perdón, obligados, o, ¿verdad?, empujones, ¿sí? Pues, no está de más, le diré, Señor, pues sí, estoy aquí a la fuerza, pero también sabes que estoy cansado. Y el Señor alivia esa carga. Y cuando uno experimenta ese alivio, pues uno queda con ganas de más, de buscar más, ¿verdad?, de Dios, que sabe que alivia todo el cansancio. El que está escuchándome por la radio, ¿verdad?, para poder encontrar descanso alivio, pues debe dejar de hacer lo que estaba haciendo y de repente sentarse, ¿verdad?, estarse dispuesto para escuchar la Eucaristía, pero no se puede, mientras hago la cena, voy escuchando la misa, ¿quién puede prestarle atención a la misa así? ¿No? Como que el que usa el celular en misa, ¿verdad? Así no sucede eso. Es, precisamente, prestarle atención a la palabra. A ver, ¿qué me tiene el Señor?, ¿qué remedio? Cuando tengo un dolor de cabeza, hay distintos tratamientos para aliviar el dolor. ¿Qué me tomo? ¿Será que me tomo un atamel? ¿O será que me tomo un ibuprofeno? Elijo, escojo, ¿verdad? Bueno, venir a la Eucaristía no escogemos, porque, sí, Dios nos tiene un remedio, nos dice, ¿verdad?, nos anima, ¿qué tenemos que hacer? Y, precisamente, ahí está el alivio del que habla el Señor. ¿De qué se puede cansar una persona en la iglesia? Porque puede que se canse de que vea la misa como lo mismo de siempre. Y la misa no es lo mismo de siempre. Cada Eucaristía es la actualización de la última cena del Señor. Ese momento especial de la Eucaristía, la institución de la Eucaristía, en cada Eucaristía se actualiza, se hace nuevo. Y, por eso, la Eucaristía no debe aburrirnos, no debe cansarnos. Que, a lo mejor, el Padre, al final de la misa se extendió y dijo muchos avisos y pasaron 10, 15 minutos, eso sí probablemente cansa. Hace unos días en la parroquia, en una reunión, pues, la señora, en broma, me lo dijo, ¿verdad? Pero, en broma, me lo dijo en serio. Y yo decía, tiene razón, ¿verdad? Porque a veces nosotros gastamos los 8 minutos que el Papa pide en la humilía, pero a veces son 10, 15 dando avisos, ¿no? Cuando, de repente, pudiéramos ser más cortos en ese sentido, ¿verdad? Eso sí, los comprendo, ¿no? Que puede que nos canse. Pero que la Palabra no nos canse, que la Eucaristía no nos canse, que el Rosario no nos canse, eso no cansa. Eso trae alivio. Ese trae el alivio del que habla el Señor. Porque si yo voy a misa, estoy aceptando la invitación del Señor, vengan a mí, yo voy. Si yo rezo el Rosario, es ir al Señor. Si yo hago mi oración personal, es ir al Señor. Si yo leo la Biblia, es ir al Señor. Ante la invitación que me está haciendo. Y como yo voy a la misa, como yo voy al Rosario, como yo voy a leer la Biblia, como yo voy a mi oración personal, como yo voy a hacer caridad con el otro, porque ahí también me llama el Señor para encontrar alivio, el Señor me aliviará. Pidámosle pues al Señor que este cansancio, que a lo mejor podamos tener, no de la misa, vuelvo y repito, sino de las cosas, del mundo, del quehacer de cada día, al finalizar de esta misa, y de cada misa, podamos comparar, ¿no? ¿Cómo llegué yo aquí? Llegué mal, quizás, ¿no? Llegué un poco cansado del trajín del día. Pero, ¿cómo me voy? Que sea como el, ¿verdad? El termómetro, ¿no? El nivel, ¿no? Yo me mido a ver cómo entré y cómo me voy. Me voy lleno de esperanza, lleno de ilusión, me voy tranquilo, me voy confiando en el Señor. Eso es el aliviaré del que hoy dice Jesús en el Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, por toda la Iglesia. Pidamos al Señor para que, como miembros de ella, seamos testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo. Proguemos al Señor. Por el progreso de los pueblos, especialmente el de nuestra patria de Venezuela, roguemos al Señor. Por todos ustedes que celebran la Eucaristía, vinieron a celebrarla cansados, agobiados, para encontrar alivio. Para que ese alivio que está produciendo el Señor en su corazón se mantenga vivo en su corazón, en su vida, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por Carmen González y Joan Zambrano, que hoy están de cumpleaños, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por nuestros fieles difuntos, el Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, Fray Néstor Rivera, Francisco Alberto Muyo Guerrero, Luisa Ana Espinosa, Ramón Eustoquio Díaz, Salvatore Yaceta, roguemos al Señor. Señor Jesús, Maestro y Vida, danos tu gracia para encontrar alivio a nuestras fatigas. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Pueden sentarse y presentemos ante este altar el pan y el vino. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu paz tu cuerpo salvado y este vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan. Con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda pues con esta ofrenda queremos cambiar con el vino y con el pan con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos le vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta, Señor, los dones y plegares de tu iglesia y haz que todos los hombres se llenen del Espíritu de hijos de Dios a fin de que superadas por amor todas las desigualdades lleguen los pueblos a formar en tu paz una sola familia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes por Dios levantemos el corazón lo que hemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y bendecirte alabarte Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno en todos los momentos y circunstancias de la vida en la salud y en la enfermedad en el sufrimiento y en el gozo por tu siervo Jesús nuestro Redentor porque Él en su venida en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo 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 es el Señor el cielo y la tierra están llenos de ti oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana los ángeles cantan oh sana oh sana oh sana cantemos a Dios santo santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirmen la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos el padre Stephen Harney Monseñor Olméndez Moncada Monseñor Horacio Rosales Fray Néstor Rivera Francisco Alberto Muñoz Luisa Ana Espinosa Ramón Eustoquio Díaz Salvatore Yaceta y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz miren todos aquí está Jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan las personas personas que nos siguen por la radio quienes están aquí y no pueden comulgar les invito a repetir esta oración Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país Amén 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 Gracias por ver el video. Toma mi corazón, transformalo. Toma mi pobre vida, te la doy. Hazme según tu imagen, alfarero creador. Toma mi corazón, transformalo. Toma mi corazón, transformalo. Toma mi pobre vida, te la doy. Hazme según tu imagen, alfarero creador. Toma mi corazón, transformalo. Cristo, Cristo. Toma mi corazón, transformalo. Cristo, Cristo. Toma mi corazón, transformalo. Toma mi corazón, transformalo. Toma mi pobre vida, te la doy. Hazme según tu imagen, alfarero creador. Toma mi creador. Toma mi corazón, transformalo. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo. Toma mi corazón, transformalo. 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 Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos que nuestra participación en este sacramento de unidad, mediante la cual renuevas constantemente a la familia humana, obtengamos, Señor, con amor auténtico y eficaz, que nos impulse a promover el progreso de los pueblos y a realizar en la caridad las exigencias de la justicia. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la alegría de buscar alivio y descanso de nuestras fatigas en Dios, podemos ir en paz. De corazón te doy las gracias, Dios. Eternamente gratitud tendré. Tanto bien que me has hecho. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.